Bien, estamos en diálogo con el profesor Ubaldo López porque la subcomisión de pileta del club este fin de semana organiza un nuevo torneo de natación. ¿Qué es lo que nos podés contar, Ubaldo, sobre esto? Bueno, gracias por acercarse a la pileta primero, Luis, a vos y a los muchachos del canal. Nada, este fin de semana hacemos el cuarto torneo, se disputa la Copa La Reina de Deportes, tenemos que agradecer a este comercio local que nos ha apoyado en esta oportunidad. Hay siete clubes confirmados que hayan confirmado la presencia, 45 pruebas se van a realizar en las distintas categorías, una jornada del sábado para vivir a partir de las 12 del mediodía, que va a arrancar la competencia, 11.30 van a ser la entrada en calor y a las 11 la acreditación de los diferentes clubes. A las 14.30 tenemos programado hacer la demostración de los chicos más chiquitos, de los chicos de la escuelita, muchos de los que están trabajando con el Dani a la mañana y a la tarde, así que bueno, también un poco venir a ver a los chicos, a estar con la familia, a dar una vuelta por el club. El tiempo está confirmado que nos va a acompañar, así que estamos muy contentos en eso y estamos trabajando con los chicos, nadando, preparándonos y bueno, con todo lo que es la organización también, por supuesto. Bueno Dani, ¿cómo viene la temporada en Central? Y la verdad que en este último tiempo hemos venido muy bien la temporada, creo que la gente se está portando bien, viene muchísimo, a pesar de que tenemos playa, muchas veces no tenemos playa, hoy en día tenemos playa, pero la verdad siempre tenemos gente, la gente es fiel al club y a la pileta, así que por suerte estamos teniendo mucha gente acá en Central y eso le da mucha vida al club, ¿no es cierto? Bueno, y este fin de semana muchos chicos van a demostrar lo que ustedes practican o enseñan durante la semana. Sí, como decía Waldo recién, cerca de las 2, 2 y media vamos a estar haciendo una demostración con los más chiquitos, que tienen 4, 5, 6 años, algunos 7, una demostración con tabla para que los padres puedan ver lo que pudieron trabajar en esta temporada. Y bueno, ya con lo más grande, tenemos el torneo de la competencia, que tenemos mucha expectativa, la verdad que tenemos muchísimos nadadores, creo que estamos llegando a los 90, 100 en total, con alimentación y curso, entrenamiento, así que bueno, la verdad estamos contentísimos, como siempre hace 3, 4 granos que venimos muy bien, cada vez tenemos más gente y eso es buenísimo para nosotros. Bueno, en cuanto a las competencias, decías 45 pruebas. Sí, 45 pruebas, tenemos pruebas de mariposa, de pecho, de espalda y de estilo libre, y bueno, las categorías son pre-infantiles, infantiles, menores, cadetes y también juveniles, así que bueno, cada club trae lo que tiene, hay clubes que están armados en casi todas las categorías, nosotros por ahí no somos tan fuertes en las categorías más grandes, porque hace 4 años que estamos trabajando con el LAN, así que es un proceso que lleva tiempo, un chico de 17 años, digamos, llevarlo a que naden, dentro de todo en un nivel medianamente bueno, así que bueno, esa es nuestra expectativa de acá a algunos años más, no hace tanto que estamos y vemos que va creciendo desde abajo de los chiquititos, y bueno, estamos muy conformes, el año pasado tuvimos la suerte de obtener mayor puntaje por clubes, eso a los chicos les viene bien, refuerza mucho nuestro trabajo, así que bueno, más allá de todo, todos los clubes mejoran, las competencias se hacen cada vez más complicadas, y bueno, nosotros vamos a tratar de nadar lo mejor posible para poder quedarnos con el primer puesto. Generalmente este tipo de encuentros siempre termina con el certamen de postas, ¿no? Bueno, por supuesto, ahí tenemos postas para todas las categorías, y bueno, hacemos al final una posta combinada con los chicos más grandes que son juveniles, en el que van a dar los 4 estilos, la verdad que es un muy lindo cierre, les va a venir bien para el aprendizaje de los chicos chiquitos, y también, bueno, es vistoso para la familia, nosotros estamos preparando las instalaciones lo mejor posible para recibir a la gente que va a venir, y bueno, creo que también el material humano, el trabajo de la subcomisión, los padres que colaboran, también estamos organizando eso, sin el material humano hay cosas que no se pueden hacer, así que desde ya le agradecemos a los que ya están trabajando, y a los que van a venir a laburar y a darles una mano ese día. Bueno, Dani, también ustedes han participado en distintos encuentros o torneos que se han hecho en la región. Sí, la verdad que sí, hasta ahora llevamos 3 torneos, fuimos a Begrano de Crespo, a Videla, y este domingo fuimos a Reconquita al Tenis, donde tuvimos buenos resultados, la verdad que hemos metido cerca de 20 podios, entre 10, 12 chicos, hemos sacado muchos primeros puestos, que eso nos pone contentísimos, más que nada la participación, y le queremos agradecer siempre a los padres, que hacen mucho esfuerzo para que los nenes puedan ir. La verdad que con eso nosotros estamos muy contentos, porque los padres siempre apoyando a los nenes, que es muy importante, y el acompañamiento para ellos, que ellos lo disfrutan, y a la vez se sienten muy incentivados, para este tipo de torneos, y les viene muy bien para nuestro alzado, ya van a venir bien ambientados. Bueno, Waldo, hasta el momento, ¿cuáles son los clubes que han confirmado su participación? Bueno, Unión de Crespo, Belgrano de Gobernador Crespo, el Polideportivo Videla, el Tenis Club de Reconquita, el Club Social Deportivo Las Toscas, Huracán de San Javier, nosotros, por supuesto, y bueno, está a confirmación el Recreativo Calchaquí. Bueno, en cuanto a la temporada, ¿todavía quedan algunos encuentros más? Sí, por supuesto, tenemos la semana que viene, el viernes en el Club Huracán, el sábado vamos a tener Las Toscas, y tal vez el domingo en Unión de Crespo, así que bueno, si veremos cómo podemos hacer, vamos a ver si alguno de los tres, pasa para el otro fin de semana, sería bueno, porque la verdad que, como recibimos la visita de los tres, tenemos que tratar de cumplir con los tres, lo que pasa que a veces, no sé si vamos a poder, pero bueno, la idea es estar, es acompañar, es nadar, así que bueno, vamos a charlar para organizar este circuito, para que quede de la mejor manera posible, hasta ahora, se vienen dando bien las cosas, como decía el Dani, tres fines de semana, tres torneos, y además un grupo de gente nuestra, chicos y jóvenes nuestros, quedaron a nadar el Maratón Río San Javier, que se superpuso con el Torneo de Reconquista, así que bueno, qué sé yo, nosotros a veces pensábamos con el Dani, que casi ni los fines de semana tenemos descanso, pero es un sacrificio, es como el complemento de este trabajo, que nosotros hacemos, porque más allá de que estemos al pie de la pileta, insistiendo con los correctivos, con los técnicos, si no sacamos a los chicos a competir, y si no muestran lo que hacen, no tiene sentido que estén una hora, haciendo un esfuerzo físico importante, más allá de lo bueno que es aprender a nadar, pero el chico entiende un poco más, de qué se trata cuando empieza a competir, y empieza a corregir más, y se pone más metódico y cuidadoso, y le viene bien, así que bueno, esa es nuestra meta de trabajo. ¿Algún otro detalle sobre esto? No, la verdad que no, desde ya invitamos a toda la gente que pueda venir a vernos, a disfrutar del torneo, a la gente afuera, están todos invitados, a partir de las 12 del mediodía vamos a estar acá, con todas las pruebas, así que ya mediante este medio, invitamos a toda la gente que se pueda acercar, y disfrutar un lindo día, que creo que va a ser muy lindo. ¿Con un servicio de Buffet, Waldo también? Sí, por supuesto, ya el grupo de las madres de los chicos, y la gente de la subcomisión, preparamos un Buffet, la verdad que el tema de las bebidas también son accesibles, porque va a ser altas temperaturas, entonces no hay que abusar de las necesidades de la gente, que por ahí, te digo, los días bravos, el año pasado, hubo una sensación térmica de 50 grados en el torneo, y bueno, y ahora lo vamos a vivir bien a plena siesta, así que bueno, que la gente va a tener para comer, y va a tener para tomar, y los precios son los que hay en todos lados, digamos, la idea es que colaboren con nosotros, pero tampoco es que la gente haga un gasto excesivo. Gracias y éxitos. No, gracias a ustedes por estar siempre. Fue una producción de Gigacom.